Muy en silencio, Juanes le confesó a su manager, Fernán Martínez, que estaba asustado. ¿La razón? Hace varios años que el artista no se presentaba ante el público capitalino y esta gira tiene un elemento adicional que se convirtió en un reto para el cantante paisa, llenar el coliseo cubierto del campín durante cuatro días seguidos. Sin embargo, los nervios se fueron apaciguando con la respuesta de los 10.000 asistentes al espectáculo que de principio a fin no dejaron de aplaudir ni de gozar con sus canciones. Juanes abrió el concierto con temas de su álbum Un Día Normal, Adiós le pido y La Paga. Luego hizo subir al escenario a su invitado más especial, el niño Johan Martínez, de 10 años de edad, quien viajó desde Nariño no solo para asistir al concierto, sino para pedirle a las FARC que liberen a su padre Livio Martínez, a quien no conoce. Él y su mamá nos pidieron el favor de que hiciéramos esto, de que nos paráramos aquí, de que filmáramos a través de los medios para que su papá sepa que él está aquí, que lo quiere mucho, que lo está esperando y nosotros también, que somos sus hermanos y sus paisanos. Y también para pedirle a todos los guerrilleros de las FARC que ya es el momento de humanizar este conflicto, que libere por favor a todos los secuestrados, por favor que lo libere, que ellos no tienen la culpa, ellos no tienen por qué pagar por una guerra que no les corresponde. Te quería dar ese pequeño detalle, es muy sencillito, pero es con todo el cariño. Primero que todo, muy buenas noches. Quiero mandar un saludo muy especial a mi papá. En cualquier selva de Colombia que se encuentre, le quiero decir, Papito, estoy aquí en Bogotá, conozco a un cantante que más me gusta de la música, que es Juanes. Esta Navidad, yo la tengo por seguro que tú vas a volver, no pierdo las esperanzas de que esta Navidad tú estés conmigo. El concierto de esta noche lo abrirá el artista argentino Andrés Calamar. El concierto de esta noche lo abrirá el artista argentino Andrés Calamar.